¿Qué tal mi gente? Bueno, última hora y es que parece ser que Daniel Sancho no va a comparecer ante el juez. En teoría, hoy día, 26 de octubre, era el día que ya se había elevado a la justicia tailandesa los cargos que pesaban contra él por el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta. Y parece ser que In Extremis se ha solicitado por parte, me imagino que de Rodolfo Sancho, porque no tiene representación tailandesa como abogado, con lo cual entiendo que ha sido el propio Rodolfo Sancho el que habrá solicitado otra recesión. ¿Qué pasa ahora? Pues parece ser que hasta el día 13 de noviembre no habrá una nueva vista oral, en la cual Daniel Sancho estará a la espera de lo que dictamine el juez. Comentaros que él, según dijeron ayer en Tardear, no va a asumir que fuese premeditado. Entonces, vamos a ver ahora lo que ha dicho Tardear en la tarde de ayer. Se propone In Extremis, eso sí, antes os digo que se propone In Extremis lo que os acabo de contar, la vista en la que Daniel Sancho iba a declararse inocente ante el juez. Después de que la Fiscalía de Tailandia concluyese este miércoles un informe sobre el crimen de Edwin Arrieta y acusase a Daniel Sancho de los delitos de asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de pruebas, por hacer desaparecer la documentación del cirujano colombiano, que es el tercer delito por el que se le imputa, lo que lo hemos comentado esta semana, por lo que podría ser condenado a pena de muerte. Evidentemente, el cocinero español tenía este 26 de octubre una cita determinante para su futuro. El hijo de Rodolfo Sancho ha viajado por segunda vez al país asiático para visitar al joven y, por lo visto, una vista en la que el chef iba a declararse inocente de los delitos de los que le acusa la Fiscalía. ¿Y quién ha comentado todo esto? Esto lo ha comentado Tardear, lo vamos a escuchar ahora, pero deciros que será el próximo 13 de noviembre cuando vuelva a la Corte de Samui para que se le lean los cargos de los que se le acusa la Fiscalía y declara ante el juez. Sin duda, un respiro para la defensa española del cocinero que dispone ahora de 15 días más para encontrar un abogado tailandés que defiende al hijo de Rodolfo Sancho. Yo sinceramente creo que el abogado tailandés lo tienen, lo único que pasa es que está trabajando en la sombra. Me da a mí la sensación, porque yo no me creo que a día de hoy, que era el día esperado por Daniel Sancho, estuviera con el riesgo de que le asignaran un oficio sin empaparse realmente de lo que es su historia, su defensa, en fin. Bueno, vamos a ver lo que dicen desde Tardear, porque insisto, creo que es bastante importante. Esto puede ser bastante perjudicial. Ya lo dijo Big Joe, que si él no confirma los actos que hizo, es decir, la misma confesión que dio la policía en el juicio, puede ser condenado a pena de muerte. Pero claro, es que si lo confiesa, quizás también lo haga, ¿no? Entonces, vamos a ver por dónde tiran, pero en Tardear se han aventurado a decir, me imagino que tendrán información, de que no iba a admitir los cargos de los que se le imputan. Hay varios temas. A mí me parece que el informe de la Fiscalía hable de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo, que era algo que decía la policía y pensábamos, vamos a ver si la Fiscalía... Disculpad que lo ponga así, tema de copyright, ¿vale? Lo importante es que lo escuchemos. Está hablando Ana Rosa, con una serie de colaboradores, entre ellos Manu Marlaska, periodista, especialista en crímenes y demás, ¿no? Sostiene esto o no. Premeditación, es que el... Es el peor de los supuestos posibles. El peor de los supuestos posibles. Y que no siga... Es el peor de los supuestos. Otra cosa es que luego, pues bueno, le pasa como a Artur Segarra, que imaginamos que sí, ¿no? Que se lo conmutará a cadenas perpetuas. Hay un abogado allí, que es otro tema que a mí me extraña tanto. Esther Sánchez, nuestra compañera que está en este momento en Tailandia. Esther, danos la última hora. Pues comenzamos con una última hora de hace apenas unos minutos. Ana Rosa, hace apenas unos minutos una fuente muy cercana a la familia de Daniel Sánchez nos ha confirmado que Dani mañana, ante el juez, no va a admitir esos hechos, no va a admitir eso de lo que se le acusa por parte de la Fiscalía. Ojito, ojito, ¿eh? Esto puede ser un vuelco. El hecho de que ahora no admita los cargos de los que se le imputan, de los que se le acusa la Fiscalía. Ni esa ocultación del cadáver de Edwin Arrieta, ni tampoco ese asesinato. Con premeditación... Es decir, giro inesperado, giro total. No es que no vaya a admitir los cargos, es que dice que no lo ha asesinado. O sea, ¿esa reconstrucción se la inventó o cómo fue? Ya ha puesto la Fiscalía en su informe. Esa es una noticia de última hora, además, hoy aquí, sobre el terreno. Hemos visto a su padre, a Rodolfo, venir a apoyarle en una semana bastante clave para su hijo. Es la segunda vez que viene a visitarle en los 79 días que Daniel Sancho lleva en prisión. Ha accedido en torno a la 1 y cuarto y ha pasado en el interior unas dos horas. Ha salido a las 3 y media de la tarde. No ha querido hacer ningún tipo de declaración a los medios, no ha hablado con nosotros, pero lo hemos podido captar, las cámaras le han podido captar. Estaba tranquilo hablando con la asesora legal porque recordemos, como habéis dicho en la mesa, que Daniel Sancho a día de hoy continúa sin tener un abogado... Sí, continúa, continúa sin tener abogado tailandés, con lo cual es algo que nos extraña. Yo creo que estará trabajando en la sombra. Dudo mucho que Rodolfo Sancho, que se ha predispuesto a proteger a su hijo desde el principio, con una serie de abogados carísimos, españoles, muy conocidos, nacional e incluso internacionalmente, se esté gastando los cuartos en una multitud de abogados en su defensa, pero luego en Tailandia esté abandonado a su suerte. Lo dudo mucho, ¿eh? Yo creo que estará trabajando en la sombra. Aquí en Tailandia sí que nos quedamos muy pendientes de todo lo que ocurre mañana, de esa comparecencia de Daniel Sancho ante el juez y sobre todo... Bueno, ya ha dicho, ¿vale? Esto es de la tarde de ayer, con lo cual, dicho que desde el principio del vídeo, se pospone y se pospone in extremis esa vista con el juez al día 13 de noviembre, con lo cual tendrán que esperar en esos 15 días para poder tener una segunda oportunidad para que Rodolfo Sancho contrate a un abogado o si no, se le asignará obligatoriamente uno de oficio, en el cual, pues bueno, en el mismo día de los juicios, ¿qué defensa va a poder tener sin haberse preparado nada? Yo me pregunto eso, es que no lo entiendo. ...todo de esa imagen que podamos conseguir del hombre saliendo de la prisión. Oye, Esteri, ¿no sería normal, no lo sé, claro, estamos en Tailandia, ¿no?, que fuera acompañado de un abogado si le van a comunicar estos cargos? Realmente lo que va a hacer es ver si admite o si no admite estos hechos, que interpretamos también que Rodolfo ha estado con esa asesora legal encargándose un poco de todo esto hoy. Sí que es verdad que de cara a que le tomen una futura declaración a Ana Rosa, eso para entonces sí que va a tener que tener representación legal. Lo mismo que llevamos sosteniendo varios días, tiene que tener un abogado legal tailandés, nos referimos, en el momento de que le vayan a comunicar algo oficial, ¿vale? Una cosa es que él vaya al juez a hablar y, bueno, en ese momento no tenga abogado para comunicarle ciertas cosas, pero si son cosas oficiales o es una sentencia, tiene que estar con un abogado, ¿vale? En este país sí o sí. Cuando me hablas de una asesora legal, me hablas de una asesora legal en España. Una asesora legal que ha estado aquí con Rodolfo, que ha estado aquí para hablar con él, que ha estado aquí como para orientarle un poco en ese camino. Es la que habrá hecho las gestiones para que Inextremi haya solicitado lo que estamos hablando, ¿no? Esa vista de Daniel Sancho que iba a declararse inocente ante el juez, con lo cual se traspasa, digamos, a ese 13 de noviembre, ¿no? Bueno, mi gente, esta sería un poco la última hora. Yo creo que el 13 de noviembre tampoco. No sé por qué me da la sensación de que cada 12, 15 días se pueden pedir recesiones y se inventarán cualquier excusa para seguir atrasándolo. No sé si esto juega a favor o en contra de Daniel Sancho. Sinceramente no sé qué tipo de estrategia están queriendo llevar, pero hay muchas cabezas pensantes que están cobrando un buen dinero por hacer su trabajo. En el caso de Marco García Monte, del abogado Ramón Chipirrá y Carmen Balfagó. Y sinceramente no sé a qué reduce todo esto el hecho de que todavía a día de hoy no tenga abogado tailandés y estén atrasando un poco todo este tema. Al final lo único que hacen es que se hable más del tema porque en vez de acabar hoy o digamos estar más cerca hoy la finalización de este tema es todo lo contrario, ¿no? Porque ahora otros 15 días más hablando. En estos próximos días se hablará de todo este giro que va a dar, del hecho de que no va a querer confesar ese crimen. Y segundo, cuando se acerque de aquí a 15 días, el 13 de noviembre, pues otra vez estaremos calentando motores, ¿no? Que bueno, ya va otra vez Rodolfo Sancho para allá porque nos imaginamos ahora que Rodolfo volverá a España, luego volverá a viajar para allá y otra vez empezar un poco de cero, ¿no? Bueno, mi gente, hasta la última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!